En este vídeo les quiero compartir el qué hace un ingeniero agrónomo, porque es una duda que pocas la pueden responder de forma adecuada. Bien, para partir respondiendo todo esto, principalmente nosotros debemos descomponer la palabra agrónomo. Agro significa campo y gnomo es estudio. Entonces, estudio del campo. Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero agrónomo? Estudia el campo, pero lo estudia a través de la aplicación de una metodología que vendría a ser muchas veces el método científico, aunque hay otras ramas, en este caso de la agronomía, que no es puramente científica. Pero aún así, a partir de una metodología científica o no científica, utilizando ese método científico o no, nosotros traemos un conocimiento ordenado que nos permite poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, mucho se habla del agrónomo relacionado con las plantas y en un laboratorio, pero va mucho más allá. También uno puede ser agrónomo trabajando en un computador. También uno puede ser agrónomo trabajando no solamente en terreno, en laboratorio, sino que también trabajando en otras áreas, como relacionarse con personas a través de la socialización. Hay muchas ramas que se pueden ampliar. La idea fundamental del agrónomo es que se extrae un conocimiento que puede ser útil no solamente para un contexto en particular, sino que para otros contextos. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo, ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios, también nuestras redes sociales, para que puedas aprender más sobre agricultura sustentable. ¿Y cómo nació todo esto del ingeniero agrónomo, por ejemplo, que es otra arista que normalmente no se menciona mucho cuando se estudia agronomía? Y es básicamente a partir de esta historia. En Islanda, que vendría a ser esta parte de acá, allá en Islanda, en el 1850 ocurrió una gran ambruna. En el 1850 se generó esa ambruna debido a que a partir de los 1800 ya se empezó a experimentar diversas prácticas con un enfoque industrial acerca de la agricultura. Entonces se empezó a recomendar a los agricultores que dejaran sus prácticas tradicionales, ancestrales y se dedicaran a hacer un monocultivo repetitivo a lo largo del tiempo de papas, para que pudiesen ganar más dinero a través de esta producción industrial. Entonces los agricultores empezaron a producir papas, no solamente como monocultivo, no está mal el monocultivo, pero el monocultivo repetitivo a lo largo del tiempo, eso sí que está mal, porque ahí lo que ocurrió y que es normal, pueden haber diferentes variedades, pero si siempre estamos haciendo monocultivo repetitivo a lo largo del tiempo y además estamos ocupando, por ejemplo, la misma variedad para hacer todo esto, se produce este problema que vendría a ser la Phytophthora infestans, que es un hongo que se desarrolla, aquí vemos una papa normal y aquí vemos el hongo Phytophthora infestans y eso generó la gran hambruna de papas, la gran hambruna en el 1850. Entonces obviamente aquellas personas le echaron la culpa a los agricultores, los agricultores no tenían la culpa, solamente estaban siguiendo una recomendación para poder ganar más dinero, pero de aquí de esto malo, para que no se volviese a repetir esta hambruna, lo que se generó es la primera escuela de ingenieros agrónomos, en este caso en Francia fue la primera escuela, para evitar que se volviesen a crear otra hambruna y se pudiese también mejorar la productividad agrícola. Entonces a partir de ahí se empezaron a crear diferentes escuelas, no solamente en Francia, por ejemplo en el caso de Chile en el 1841 ya se empezaba a hacer una escuela de capacitación relacionada con mejores prácticas en la agricultura y en el año 1927 ya se fundó la primera escuela de veterinaria y de agronomía en Chile, pero no fue así en el año 1940-1960 que todos estos estudios que se empezaron a realizar en las diversas escuelas se generó lo que vendría a ser el período de la revolución verde, que no se debe a una cosa en particular sino que se debe a un conjunto de tecnologías que se aplicaron en paralelo dentro de estos años, no solamente mejoramiento genético, uso de tractores, fertilizantes, que el objetivo principal era producir una gran cantidad de alimento para que no se produjese hambruna y poder erradicarla. Pero no todo se puede, al final aún así estamos en el año 2023, igual se generan hambruna incluso en países desarrollados, pero aquí si bien es cierto ahora sí tenemos seguridad alimentaria, pero no tenemos, en la mayoría del caso tenemos seguridad alimentaria, perdón no quiero generalizar tanto porque siempre hay casos bien puntuales en todo, pero si nosotros vemos estos alimentos, si bien es cierto muchos de esos alimentos son muy bonitos, se ven muy bien, pero si no se le aplicó, si se hubiesen producido muy bien, si no se le hubiese aplicado un agroquímico para controlar una plaga que si hubiese sido por ejemplo producido de forma orgánica, esa plaga lo hubiese atacado completamente. Entonces, si no se ocupan agroquímicos, se pueden producir alimentos, si se ocupan agroquímicos, se pueden producir alimentos así de bonitos. Pero si nosotros conocemos lo que es el concepto de la atrofobiosis y que el concepto de la atrofobiosis dice que si una planta entra en un desequilibrio nutricional, aumenta enormemente las probabilidades de que se genere una plaga o enfermedad, eso se condice con lo que dicen muchos nutriólogos. Los nutriólogos dicen, aquí vemos alimentos muy bonitos, muy grandes, pero que carecen de nutrientes. Carecen de nutrientes y si bien es cierto, están aportando las calorías necesarias, pero el contenido nutricional de esas calorías, la diversidad de nutrientes es baja y eso aumenta las probabilidades de desarrollo de diversos tipos de enfermedades. No solamente relacionadas al síndrome metabólico, sino que también otros tipos de enfermedades que estamos viendo ahora en la actualidad que hay cada vez más. Entonces el desafío ahora no solo es la producción de más alimentos, sino que también la producción de alimentos de mayor calidad. Y es ahí en donde esas tovaristas, ahí se mezclan todas las prácticas orgánicas, prácticas sustentables. Las prácticas sustentables, cuando se realiza bien una agricultura, el mejor insecticida que puede tener una planta vendría a ser la buena nutrición de suelo. Una buena nutrición de suelo genera que la planta esté equilibradamente, con sus nutrientes equilibrados y se evite la necesidad de estar usando agroquímicos. Al evitarse la necesidad de estar usando agroquímicos, porque la planta tiene una muy buena nutrición, al momento de cosechar y esa persona consumir ese alimento, está consumiendo un alimento equilibrado que tiene todos los nutrientes. Entonces no solamente es un fruto bonito, sino que también que tiene una buena nutrición. Entonces, esa vendría a ser la labor que tiene el ingeniero agrónomo en la actualidad, de minimizar este uso de agroquímicos. Y a la vez, si se hace de forma correcta, se puede generar alimentos de muy buena calidad nutricional y obviamente calórico, que son esas dos aristas las que hay que tomar en consideración. Les quiero comentar que en la descripción de este video ustedes podrán encontrar más videos relacionados, además de nuestro producto y servicios que ofrecemos, también nuestras redes sociales, para que puedas aprender tips complementarios. Y no se olviden de suscribirse y ver estas pantallas finales, que son videos recomendados para que puedas aprender más de agricultura sustentable con nosotros.